¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches, familia hermosa! Y yo quiero saber, ¿y dónde está la machita más alegre de la noche? ¡Buenas noches! ¡Arriba las manitos! ¡Y dónde está la machita más chelera! El día de hoy muy felices y contentos de poder retornar a este hermoso lugar de Aguimpuquio. Gracias a un gran amigo, a un gran padrino y a un gran compositor. Ricardo Rojas Macha, ¿dónde está con Ricardo? Vamos a bailar y vamos a gozar. Invitamos a todos nuestros amigos juganteros, por favor, que se acerquen un poquito más, que estamos bailando, que estamos gozando y disfrutando de la vida. ¡Buenas noches, maestros de la Gran Olvista, la S.A. del Perú, Sinfonía! ¡Aquense! ¿Cuándo ustedes manden? ¡Una tercerita más, cantamos y bailamos! ¡Y arriba, nuestra turatana! ¡Y que sí! 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 ¡Y arriba, la cervecita! ¡A la fiesta se ha venido a bailar, a gozar, a tomar! Y si es posible, a trampear, pero solo un poquito para que no se den cuenta, por favor, ¿eh? ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! Y se ha venido a Guamán directamente desde Jaunja, la primera capital histórica del Perú, para poder hacerles bailar y hacerles gozar. ¡Arriba, la cervecita! ¡Sigamos brindando! Y sigamos gozando. Y invitamos a todos nuestros amigos, por favor, que se acerquen, porque el día de hoy hemos traído regalos para ustedes con mucho amor. ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Vamos a ganar y vamos a bailar el día de hoy! ¡Gracias! 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 ¡Livina de junio de dondeinforma! 1 vez en 9 de diciembre con la bendición de Dios, nosotros recorriendo todo el camino, llegando a cada uno de los finales... ¡Vamos Ricardo Rocampacha! ¡Lo cantamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá la vida y 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 la vida. Recuerda amor, recuérdame que os sienta el suyo, que os sienta el suyo, que os sienta el suyo, que me muerta para que sigan tus corazones y tus arrepentidos. Recuerda amor, recuérdame que os sienta el suyo, 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 que os sienta el ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal 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 y activa la campanita! Se quedó, cuando la gente encontró, que se pasó, un grande desastre en los pies. ¿Dónde se mueren esas frutas, señor? ¿Dónde se mueren esas frutas, señor? ¿Dónde se mueren esas frutas, señor? Se sufre, se lloran, pero no es que se aprenden. Así es la vida, que ganamos la vida, que se aprende. Se sufre, se lloran, pero no es que se aprenden. Así es la vida, que ganamos la vida, que se aprende. Así como tú me querías, cuando tú ganas, a ti, se sufre, se lloran, pero no es que se aprenden. Así como tú me querías, cuando te sentís, como dices de tu tierra, de tu tierra, de tu tierra, de tu cariño. Así como tú me querías, cuando te sentís, como dices de tu tierra, de tu tierra, de tu tierra, de tu tierra. y y y y ¡Ah, sí! ¡Todo en la conferencia! ¡Y lo cantamos todos! ¡Todo en la conferencia! ¡Y lo cantamos todos! ¡Todo en la conferencia! ¡Ay, atrás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alcí! Y yo pregunto a Doña Wilmuccio, ¿se gasaron? ¿Lo escucho? ¿Se gasaron? ¿Ya nos vamos? Porque recién estamos empezando. Así vienen todos los arrepentidos pidiendo que uno le perdone. Pero así es la vida. Si tú te fuiste papito, te fuiste porque te dio la gana, no porque te boté. Amores me sobran en esta vida, así como las flores del campo. Sí o no. Lo vale, quito para él. Vamos a ganar. Ese era otro éxito musical. Es difícil vivir sin ti. Cuando el mundo tuyo escucha tu amor. Yo no. Te lo juro usted. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaja. Pues y también nos vamos a ganar. Jajajajajajajajajajajaja. Haga. ¡Gracias! 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 ¡Bailamos y nos vamos! ¡La rica y la de la señora! ¡Salud! ¡Sabida! ¡Por eso brito! ¡Por eso gozo! ¡La senta como a corazón! ¡A besa por tu corazón! ¡Gracias! 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 Y a través de nuestros amigos curanderos, a través de la violencia. Y a través de nuestros amigos curanderos, a través de los amigos curanderos, a través de nuestros amigos curanderos. ¡No escucho! ¡Se gozaron! Y entonces continuamos, ustedes dicen, ustedes mandan Parranda, baila, Santiago Parranda, parranda, cantamos maestros Y arriba los mares Y arriba las cervecitas Para que sí Para que no aguanten todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Que ya lo andamos tan rápido De la pochita Por la necesidad sensual De la vida De la vida De la vida De el mundo De la vida 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 Música 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 Música